Me acompaña el exalcalde capitalino, José Blandón Figueroa. Semana decisiva, esta semana empieza la renovación panameñista y me quedo con el titular del Metro Libre de hoy. Toda la directiva valerista debe irse. Dicho por la propia presidenta Mireia Moscoso. José. Yo coincido en que la renovación tiene que ser total. Total, ¿no? Yo creo que el sentir de las bases del partido y de los convencionales es ese. Hay mucha frustración, mucha desilusión. No solamente con los resultados, sino sobre todo con lo que fue la manera en que el gobierno panameñista trató a los propios panameñistas. Hay mucho reclamo al respecto. Yo siempre he dicho que los panameñistas viven más en el tiempo que en el espacio. Si tú ves a Rulfo subía con mucha ilusión y bajaba también y cuando le daban los golpes de Estado, no se generaba tal vez esa tristeza proporcional a la alegría que era su llegada. Endara también sube con un porcentaje muy alto y sale con un porcentaje bajísimo de popularidad. Lo mismo pasó con Mireia Moscoso. Lo mismo ha pasado con Juan Carlos Varela. Es algo cíclico en la historia panameñista que sus presidentes se vayan con tan bajo aceptación. Son circunstancias diferentes. En cada ocasión, en el caso de Endara, Endara sí se va con una baja popularidad. Le tocó un gobierno muy duro después de la dictadura y la invasión. Pero en el paso del tiempo, la gestión de Endara ha sido evaluada de manera muy positiva. De hecho, muchos consideran que ha sido el mejor presidente del 90 para acá o uno de los mejores. Bueno, también que casi ganó una elección hace unos 10 años después. Ha sido de los ex-presidentes el que más cerca estuvo de reelegirse. Luego en el gobierno de Mireia Moscoso había una situación económica muy complicada y como ha sido tradición en los gobiernos panameñistas no tenía mayoría en la Asamblea Nacional. Eso siempre enreda bastante la cosa para el Ejecutivo. Pero sí, la evaluación de Mireia sigue siendo negativa todavía hoy. Yo considero que un poco injustamente, pero bueno, ya eso es discusión y harina de otro costal. Y en el caso de la administración Varela, sí hay un tema que tiene, ¿cómo lo diría? Cuando Mireia se va, Mireia era impopular en el país, pero no era tan impopular dentro del partido. Juan Carlos hoy tiene un alto grado de impopularidad dentro del propio partido panameñista. Por muchas situaciones que se dieron. Literalmente no lo vienen ni en su casa. Sí, entonces hay una situación realmente en la que hacia el nuevo directorio provisional, creo que el reclamo de la base del partido es que haya una renovación integral. Yo creo que seguramente habrán algunas figuras rescatables y que van a repetir dentro del directorio, pero es que va a ser la minoría. Yo creo que la gran mayoría van a ser nuevas figuras y por lo menos eso es lo que estamos promoviendo. Yo mismo he dicho, en mi caso no voy a aspirar a ser parte de este directorio transitorio. Probablemente lo haga para ser presidente del partido en el 2021, pero no ahora para el provisional, porque creo que hay que dar oportunidad a que surjan otras nuevas figuras dentro de ese reclamo de renovación que se está dando en el partido. Esta semana se deben decir fechas claves y una de las fechas claves es esta semana debe decir, todo el mundo que quiere ser candidato al directorio tiene que decirlo. Bueno, mañana va a haber un directorio nacional para definir el calendario. Ah, es mañana. Es mañana que... Entonces, la fecha... ¿En dónde? Porque sede tampoco hay. Bueno, ya en Marbella, ¿no? Ya en Marbella. Que no es la sede con la que los panamellistas... Es uno de los reclamos que se hace. ¿Y por qué no la hacen en la Dorita Moreno? Bueno, el Dorita Moreno es el centro... Ah, el centro suyo. El centro nuestro. Y Raman está ahí, tampoco hay espacio para hacerlo. Entonces, ahí se debe definir el calendario para las postulaciones. Había un calendario propuesto que habla del 18 al 29 de septiembre para postularse. mañana discutiremos si se mantiene. Ese calendario se va a variar. Hay algunos que quieren que se corra un poquito más. ¿Para qué? Pero, en todo caso, la convención es el 24 de noviembre. Eso sí está definido. Eso no va a cambiar. Y va a ser en la provincia de Cocle. Lo que está viéndose todavía... El lugar. ...es el lugar, si en Peronomé o en Aguadulce. Una debacle realmente estrepitosa. Yo creo que un partido no había perdido tanto. Es decir, casi 30% del voto popular lo perdieron en una elección a otra. ¿Se ha hecho ese examen de conciencia? ¿Qué pasó ahí? Mire, eso es parte de lo que nosotros hemos estado hablando con los dirigentes convencionales del partido. Ha habido un vacío, un fallo por parte de la actual directiva. Bueno, un vacío que no se aparece en yo, Popa y Varela y a Vivi Valderrama no lo he vuelto a ver más. Bueno, precisamente en esa dirección. Después de un resultado como el del 5 de mayo, el directorio nacional del partido panamista debió hacer una gira, un recorrido por todo el país. A la mesa de las heridas. Para darle la cara a las bases del partido. Para escuchar el análisis que cada uno hace sobre las razones de este resultado. Y escuchar críticas, por supuesto. La gente tiene mucho que reclamar. Pero no ha habido una instancia formal todavía en donde nosotros hagamos ese debate. Yo empecé a recorrer al país desde el mismo mes de mayo. Pero no es lo mismo que vaya yo a título individual como el ex candidato presidencial a que la estructura, el directorio del partido haga este ejercicio de catarsis. Y yo creo que hay una especie de temor de darle la cara a la base del partido. Porque ya se sabe lo que va a pasar. La gente va a reclamar y muy duramente. Pero es parte de un proceso de renovación y de catarsis que el partido tiene que hacer. Eso ha faltado. Yo creo que la convención del 24 de noviembre tiene que ser la instancia para eso. Por eso nosotros estamos recogiendo firmas dentro de los convencionales para cambiar la agenda de la reunión. porque la reunión solamente ha sido convocada a esta convención para escoger el nuevo directorio. ¿Y qué quiere decir eso? Yo creo que los panamistas deben estar claros de qué quiere decir eso. Quiere decir que vamos a ir a la convención, vamos a firmar, nos van a dar la papeleta para votar, votamos, cuéntanos votos, nos dicen quién ganó y se acabó la convención. Y nadie va a poder hablar. Por eso nosotros estamos recogiendo firmas para que se incluya dentro de la agenda la reforma de los estatutos. Porque en la reforma de los estatutos, hablando de los cambios que el partido necesita, podremos también señalar los problemas que hubo. Y habrá esa oportunidad de hablar qué tantos panameñistas desean. Los convencionales no quieren ir a la convención solamente a votar, quieren ir a que los escuchen, a que sepan cómo sufrieron que por cinco años el partido, el gobierno más bien, le diera la espalda al partido. Pero Juan Carlos Varela se apoya sobre Movín y busca unas alianzas contra la natura para un panameñista. Militares y la rancia aristocracia. Es decir, los enemigos tradicionales del partido panameñista son los que quedan mandando en el gobierno de Juan Carlos Varela. Eso puede ser parte de la debacle que hubo. Mira, te reitero, nosotros veíamos encuestas que hablaban desde antes de las primarias que la mitad de las personas que se identificaban como panameñistas no estaban inclinadas a votar por un candidato panameñista. por el desencanto que había con el gobierno. Y es que Juan Carlos toma la decisión en su momento, me pareció acertada, de separarse de la presidencia del partido. Pero una cosa es separarte de la presidencia del partido y otra cosa es darle la espalda totalmente al partido. Entonces, Juan Carlos como presidente de la República jamás se reunió con el directorio nacional del partido panameñista. Muy pocas veces se reunió con la bancada panameñista. Nunca se reunió con la bancada de alcaldes del partido. Tampoco con la bancada de representantes de corregimiento del partido. Incluso muchos representantes y alcaldes electos en el periodo 2014-2019 plantean con mucha excepción que cuando iban a hablar allá les decían bueno, yo soy el presidente de todos los panameños yo no salí electo por el partido yo salí electo por el voto popular. Y ya, no tenemos más nada que hablar. Entonces, es cierto que uno como gobernante gobierna para todos pero uno llega sobre la base de un colectivo y tampoco puedes simplemente darle la espalda al colectivo y decir bueno, ya no tengo ni siquiera que consultarte las decisiones que voy a tomar es que él no llegó solo ahí él llegó como parte de un equipo y el equipo tenía que ser parte de las decisiones porque si no entonces al final pagamos como en efecto pagamos las consecuencias de las decisiones que él tomó porque nunca nos consultó él esconde la bandera inventa estas palabras escritas en morado un morado más tenue que el que usan los panameñistas es decir todo el simbolismo panameñista que es un partido lleno de símbolos lo borra lo esconde esta nueva directiva ¿qué piensa hacer? es decir porque hay que rehacer todo lo que es el panameñismo para que la gente olvide lo que es es el varelismo mira yo creo que el primer mensaje que tiene que salir del 24 de noviembre es que este partido es el partido panameñista no el varelista ¿no? eso tiene que quedar muy claro no solamente a lo interno del partido sino para la población en general segundo el partido tiene que pasar por una reingeniería como todos los otros partidos del país yo creo que incluso el PRD tiene que pasar por esa reingeniería nosotros tenemos que pasar por una reingeniería para hacer nuestros colectivos mucho más abiertos participativos atractivos a los jóvenes introducir todo lo que es el tema de la tecnología de todos estos nuevos conceptos de participación ciudadana que hay en nuestro país y en el resto del mundo porque todavía estamos funcionando como partidos del siglo pasado es un cambio de fondo que la próxima directiva transitoria debe liderar igualmente los panameristas esperan cosas tan sencillas como que se reabra la sede de Jorge Pacífico de Dames en Avenida Perú que fue cerrada para entrar a operar bueno cerrada y demolida para que no volvieran a meterse en este lugar yeyesístico digamos que no va de acuerdo con la tónica de nuestro partido que es en Marbella y por otro lado mantener las oficinas abiertas en el resto del interior de la república a llevar adelante un plan de capacitación de nuestros dirigentes como nunca antes se ha hecho y definitivamente también realmente modificar nuestro estatuto para que nosotros podamos funcionar de una mejor manera más orgánica porque algo de lo que se quejan los panameñistas es que durante el pasado gobierno las directivas locales del partido a nivel de corregimiento distritales y provinciales no fueron tomadas en consideración ¿tú crees que 5 años es mucho tiempo para que la gente olvida a Juan Carlos Varela a la hora de tocar mira todo va a depender todo va a depender del proceso que se haga dentro del partido y por eso nosotros decimos que la renovación tiene que empezar el 24 de noviembre porque alguna gente dirá no bueno es una directiva transitaria apenas son 2 años la importante es el 2021 si nosotros no comenzamos ahora habremos perdido 2 valiosos años para como quien dice lamer nuestra herida y ponernos de pie nuevamente hay mucha apatía en el partido de la gente que has visitado en el país hay mucha frustración hay mucha mucho resentimiento en los grupos de whatsapp del partido es una atacadera constante y señalamientos de un lado y del otro pero yo lo atribuyo sobre todo a que no hemos abierto ese espacio de catarsis que el partido necesita eso tiene que ocurrir el 24 de noviembre en la convención nosotros no podemos pretender ah no es que yo no quiero escuchar quejas que yo sé que me van a criticar para qué mejor vamos a votar ya no no yo creo que tenemos que hacer ese debate es necesario imprescindible por la salud del mismo partido por la salud del mismo partido y que vayan todos Juan Carlos Varela ya no irán ojalá vaya para que escuche y que se dé cuenta que no era necesidad de José Blandón porque él me decía las pocas veces que hablamos durante la campaña y antes de la campaña que él me entregaba un partido con 30% de popularidad que ya tenía 30% de los votos que yo nada más tenía que ponerle 5% más y yo decía tú en qué país estás viviendo tú dónde estás viendo eso hay un alto grado en popularidad del gobierno y los mismos panameístas están bravos con el gobierno y él no quería aceptarlo yo creo que todavía no lo acepta por eso es importante que el 24 de noviembre ojalá vaya ojalá vaya para que escuche el sentir de las bases panameñanas ¿qué falló el 5 de mayo? no alejate mucho de Juan Carlos Varela mira si tú le preguntas a los varelistas ellos dicen que me alejé demasiado pero yo creo a la luz de los resultados y lo que ocurrió es que no me alejé lo suficiente ni con la suficiente antelación ni con la suficiente contundencia bueno es suerte entonces en esa gracias porque la verdad es que un partido con 90 años de historia que termine de esa forma la verdad que es triste no va a terminar Fernando el partido va a seguir como siguió después que murió Arnulfo Arias como siguió después de la derrota del 2004 este partido va más allá de Arnulfo de Mireia y de Juan Carlos Varela va a seguir sin Juan Carlos Varela ojalá hombre José Blandón Figueroa exalcalde y